El director de la Corporación Dominicana de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo pidió a la población racionalizar el agua a propósito de que en esta Semana Santa en algunos sectores instalarán piscinas móviles e inflables. Asimismo, Alejandro Montaz garantizó el suministro de agua durante este azueto. Nosotros hemos fijado el equipo de operaciones de la CAS, la estructura que tenemos para dar un buen servicio a toda la ciudadanía que se quede en la ciudad y un buen servicio a toda la ciudadanía que lo requiere y lo demanda. En otro orden, el también dirigente peledeísta anunció una concentración masiva a favor de la reelección del presidente Danilo Medina el próximo día 12 en San Juan de la Maguana.